Hola, ¿cómo están? Acá estamos con el profesor César Durán que le habla a José Olade La clase de hoy va a ser netamente cardiovascular para que lo puedan hacer en su casa Nos vamos a enfocar en el método Tabata de 4 minutos Este bloque de 4 minutos usted en su casa lo puede realizar de 3 a 4 veces En el bloque que les vamos a presentar realizaremos como dije los 4 ejercicios y esos son los que ustedes pueden ver de repetir Les demostramos a continuación los ejercicios Primer ejercicio Skipping Segundo ejercicio Trabajaremos una sentadilla con desplazamiento lateral Sería acá Tercer ejercicio Sentadilla con salfant Y cuarto ejercicio Elevación de rodillas con desplazamiento lateral Sería así Entonces a continuación vamos a realizar el bloque de trabajo Se lo dejamos espero que lo disfruten y lo puedan realizar en casa Recuerda que esta clase es entrenamiento funcional Bien Realizaremos ahora el bloque de trabajo Para esto yo utilizo una aplicación que tiene por nombre temporizador de intervalos ¿Ok? El bloque de trabajo de 4 minutos se divide en 20 segundos del ejercicio y en 10 segundos de descanso ¿Vale? Así que ahora voy a dar inicio al tiempo que el profesor José Olave va a realizar el bloque de los 4 minutos ¿Listo? Comenzamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos dejamos invitados para nuestro próximo video de Funcional, los invitamos a seguir manteniendose activos. Un saludo muy grande. Bien, saludos a todos. Empleamiento Funcional. ¡Gracias. ¡Gracias.